Amigos, felicidades. Candil de conocimiento, intachable en su labor, ilustrísimo el doctor Uslar Pietri, que portento, gloria y reconocimiento al caraqueño ejemplar, a su legado inmortal del Olimpo, ya es su tiempo. En Arturo Uslar Pietri, todos se deben fijar, políticos, gobernantes y hasta el gremio militar, de cultura sin igual, el saber fue su riqueza, de grandeza, un prodigio nacional. En Arturo Uslar Pietri, todos se deben fijar, políticos, gobernantes y hasta el gremio militar, de cultura sin igual, el saber fue su riqueza, y el saber fue su riqueza, un prodigio nacional. Desde el año 36, alertaba en petitorio, hay que sembrar el petróleo y aprovechar de su valía. Y el gobierno así tendría, una prospera nación, pero falló la inversión, no se hizo, lo que él decía. En Arturo Uslar Pietri, todos se deben fijar, políticos, gobernantes y hasta el gremio militar, de cultura sin igual, el saber fue su riqueza, de grandeza, un prodigio nacional. En Arturo Uslar Pietri, todos se deben fijar, políticos, gobernantes y hasta el gremio militar, de cultura sin igual, el saber fue su riqueza, y el saber fue su riqueza, un prodigio nacional. Por tu legado, compañero, te rindes de un lado. Titular de Educación, diputado congresista, de Medina Angarita, fue ministro de Interior. El UNESCO embajador y candidato al truesta, que presidente humanista hubiera sido ese gran señor. En Arturo Uslar Pietri, todos se deben fijar, políticos, gobernantes y hasta el gremio militar, de cultura sin igual, el saber fue su riqueza, un presario de grandeza, un prodigio nacional. En Arturo Uslar Pietri, todos se deben fijar, políticos, gobernantes y hasta el gremio militar, de cultura sin igual, el saber fue su riqueza, un presario de grandeza, un prodigio nacional. Hizo lanzas coloradas, siendo apenas un muchacho, me dio fama que el relato, muchos premios consiguió. Y al morir el escritor, se reenganó a la centuria, ganó el príncipe de Asturias y la orden libertador. El artículo está fiel y todo se deben fijar, políticos, gobernantes y hasta el gremio militar, de cultura sin igual, el saber fue su riqueza, un presario de grandeza, un prodigio nacional. En Arturo Uslar Pietri, todos se deben fijar, con políticos, gobernantes y hasta el gremio militar, de cultura sin igual, el saber fue su riqueza, un presario de grandeza, un prodigio nacional. ¡Gracias! Gracias.